Muy buenas, le subieron el volumen a la pantalla seguramente, ¿no? Gracias, buenas tardes. Le agradezco mucho a ustedes que nos hagan el favor de atender este llamado a todos los medios de comunicación. El tema que vamos a tratar precisamente requiere de la participación y colaboración de todos, muy especialmente de los medios de comunicación. También agradezco que me acompañen, como siempre, a dos diputadas que son ejemplo de la mujer de hoy, comprometidas, trabajadoras, inteligentes, madres de familia, profesionistas destacadas y que además tienen un gran compromiso con la equidad y con la igualdad sustantiva, la equidad de género y la igualdad sustantiva. Aquí está mi compañera Juanita Guerra, diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad y mi compañera, la diputada Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Y el tema que les quiero comentar es un asunto fundamental porque tiene que ver con un tema que hemos venido trabajando a la par de garantizar la igualdad y la paridad, hemos venido trabajando en un tema que está afectando a un segmento importante de mujeres, de niñas, adolescentes, pero también de hombres y niños. Es el tema de la trata de personas. Hemos avanzado mucho, hicimos actualizaciones a la ley en 2019, hicimos la actualización últimamente en abril de este año, sin embargo, nos encontramos que hay un problema en el caso de la armonización de estas modificaciones con las leyes que existen en los estados de la República. Y lo que hemos propuesto, y por ello la presencia de mis compañeras, es iniciar un trabajo. Primero, de visibilización, de que la sociedad, de que todos estemos enterados de que este problema existe en buena medida porque no se habla, por miedo, por chantajes. Los nuevos reclutadores de personas que las enganchan, básicamente para prostituirlas, para corromperlas en una nueva forma de esclavitud, debe de visibilizarse, porque el promedio de denuncias de quienes están sufriendo este hecho es apenas del 6%. Sin embargo, la cifra negra rebasa por mucho este dato. De los 3.800 casos que se tienen registrados, sólo el 6% ha presentado denuncias y han encontrado lentitud y muchos trámites por parte de las autoridades y sí un impedimento que establece la falta de armonización. Aún cuando nosotros hicimos también reformas para que fuera considerada la prisión preventiva oficiosa para quienes recurren a esta práctica, no ha sido posible reducir la cifra negra. Por eso, el Ejecutivo ha avanzado y seguramente a través de la CONACE, de la Comisión Nacional de Antisecuestros, porque es una modalidad de secuestro y de esclavitud, de corrupción de personas, va a emitir un decreto. Y nosotros, en esto ustedes tendrán conocimiento, que ya fue publicado, y nosotros lo que queremos es impulsar dos cosas. Uno, la mayor visibilización del asunto, para que no baste con el decreto, sino sean presentadas las denuncias. Dos, organizar foros para conocer testimonios y formas para garantizar la armonización, invitando tanto a diputadas, diputados de los congresos de los estados, como a los colectivos que han estado alzando la voz y que tienen conocimiento de historias verdaderamente desgarradoras que están viviendo quienes enfrentan esta nueva forma de esclavitud. Por eso, le agradezco a mis compañeras. Vamos a asistir un grupo de diputadas y diputados, seguramente serán sólo diputadas, por igualdad, y a la cumbre mundial que se va a desarrollar el 27 y 28 de julio en Washington. También vamos a conmemorar con la conclusión del foro, este hecho que no puede pasar desapercibido en el Día Mundial del Trata de Personas, que se va a realizar el día 30 de julio. Es lo que les queríamos comentar, quiero pedirle a mis compañeras, a Julieta Benza y a Juanita, si pudieran ampliar en este tema. Muchas gracias coordinador, muchas gracias a los medios de comunicación. Como lo acaba de explicar mi coordinador, pues bueno, el 30 es el Día Mundial contra la Trata y la pregunta es aquí, cómo queremos llegar a conmemorar ese día, como un día más, como cuando iluminamos el Palacio Legislativo, como cuando es el Día 8, Día Internacional de la Mujer, o hacerlo con acciones concretas, con este análisis de reflexión de qué falta de poder modificar, de poder ampliar en el marco normativo, o qué falta para poder tratar de armonizar con los congresos estatales esta ley general, porque efectivamente cuando viene la aplicación, como lo ha mencionado mi coordinador, es cuando viene la falla del sistema judicial, es cuando viene la falla de poder tener un acceso a la justicia para las mujeres, que es una deuda en nuestro país para con nosotras las mujeres. Como bien lo menciona, la trata de personas es un problema que afecta de manera diferenciada a las mujeres y las niñas, no porque a los hombres no les suceda, sino que las cifras nos arrojan que por lo menos el 85% de la población que lo padece son mujeres y adolescentes. Con la pandemia esto se agravó, ya que se utilizaron mucho más las tecnologías, mucho más las herramientas como el Facebook, el internet, en donde si yo hago la pregunta aquí, todos hemos visto anuncios publicitarios engañosos, como cuando te ofrecen un empleo y obviamente es para lograr la captación de adolescentes y mujeres, de ahí engancharlas y el tratante llevárselas para llevar esta nueva modalidad de esclavitud, como lo acaba de decir el coordinador, que puede ser la explotación sexual, también la explotación laboral, pero también que llega al alquiler de vientre, es un tema que por desgracia va en aumento o a la adopción ilegal de menores. Como muchas veces se ha dicho, la trata puede considerarse como ese crimen silencioso de las mujeres, porque les arrebata la libertad, la voz y la dignidad. Aquí queremos empezar a trabajar con elementos que sean necesarios, pero que también ayuden a visibilizar en la sociedad qué es lo que se tiene que hacer, aquí tenemos una herramienta muy importante que la Secretaría de Turismo ha impulsado, denominada Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para todo el sector hotelero y de viajes. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, es para que de la mano del sector privado, el personal dedicado al sector turismo pueda capacitarse y reconocer y poder actuar ante posibles situaciones en las que una persona pudiera estar siendo obligada a ingresar a sus instalaciones. Esto que quiere decir que cuando llegan a los hoteles, obviamente el personal se da cuenta. Muchos de los centros hoteleros han mencionado, cuando nos ha platicado cómo se ha dado el tema de la trata, en los propios bares, antros donde nuestros adolescentes o jóvenes visita, mujeres que de haber tomado una copa resulta que ya están ebrias o están totalmente perdidas y es porque las drogan y es porque de ahí realizan el secuestro y se las llevan. Entonces, hacer esto con el gobierno federal, hacer esto con la sociedad civil en donde el empresariado también ayuda y coadyuva para esto, pues nos va a dar muy buenos resultados y por supuesto nosotros desde el legislativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Morena y el grupo parlamentario está comprometido con esta agenda de progresividad de los derechos de las mujeres, nuestra obligación es proteger que ninguna mujer, adolescente o niña vuelva a sufrir ningún tema de trata y que ninguna familia más vuelva a llorar por una desaparición de estas mujeres, ni una más compañeras y compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, agradecemos primero que nada al coordinador de la bancada del grupo parlamentario de Morena, el diputado Ignacio Mier, que nos dé la oportunidad de expresar nosotros como Comisión de Seguridad Ciudadana, al igual la Comisión de Género. Así como lo señaló la presidenta de Comisión, mi amiga Julieta Benzes, lo es importante nosotros hoy el tema de legislar y ocuparnos en el tema. Quiero denunciarles, como ya les expresó mi coordinador, en días pasados con fecha reciente salió el decreto presidencial en donde se ve tanto la Comisión Nacional Antisecuestros, temas de extorsión y combate a la trata de personas. Este delito que ha incrementado en un porcentaje mayor y que desafortunadamente lesiona a las mujeres, se ha visto a la tarea tanto del Poder Ejecutivo y lógicamente del Poder Legislativo. Nuestro coordinador de bancada ha señalado también que en el catálogo del artículo 19 como delitos graves, se ha establecido como el tema de un delito que tiene que combatirse. Y el Estado mexicano debe ser garante en eso, en el marco legal. Por ello, celebro grandemente que la convocatoria sea de parte de la coordinación de un hombre que es capaz de atender dignamente pero con eficacia los temas de la mujer. Yo quiero reconocer públicamente al coordinador Ignacio Mier Velasco, que es un hombre que ha tratado los temas con un grado de responsabilidad, pero sobre todo con un profesionalismo. Y es así que en días pasados hemos trabajado el tema de extorsión, la modificación del artículo 73, para tratarlo con un tema en donde el Congreso de la Unión pueda legislar en una ley general, al igual también el tema de delitos cometidos con la tecnología en contra de las personas, pero hoy también es el tema de la trata de personas y por también lo que ha señalado el coordinador con los seres sintientes. Así que son temas que van relacionados con el tema de seguridad, la prevención es fundamental y hoy en día tenemos que trabajar todos porque la seguridad la hacemos todos y la única corresponsabilidad tanto por parte de los ciudadanos y nosotros como Estado mexicano, parte del Estado mexicano en el Congreso de la Unión, es legislar en estas materias. Y no solamente haciendo leyes más fuertes o en este caso pudientes para poder erradicar esta violencia, sino también coadyuvar con el Ejecutivo Federal para que se hagan los foros necesarios, se hagan las estadísticas necesarias como parte del Secretariado Ejecutivo a nivel nacional y nosotros combatamos los temas en donde las entidades de la Federación tienen alto índice de violencia. Así que celebro mucho que también en Estados Unidos, como ya lo ha señalado, con fechas 27 y 28 de julio, tratemos el tema y demos nuestra postura en los trabajos legislativos desde Cámara de Diputados hacia el tema en contra de la trata de personas y también los temas referentes a la seguridad. Así que en próximos días se dará a conocer lo que es la agenda prioritaria del Grupo Parlamentario de Morena y por lo tanto contará tanto lo que es en contra de la trata, en contra de la extorsión, en contra de delitos cometidos con la tecnología, pero también en contra de los seres sintientes, que también es fundamental. Así que estamos para servirles de Cámara de Diputados y en esta que es la permanente, felicito grandemente al coordinador Ignacio Miel por su gran trabajo en coordinar y llevar a cabo esos trabajos legislativos. Es cuanto, coordinador. Muy bien. Gracias a Miguel Carrillo. También acá está el diputado Carrillo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, coordinador. Tenemos preguntas de parte de los compañeros de los medios. Así, gracias. En primera instancia les pregunta Felipe Barrera de ABC Noticias. Felipe, diputados, muy buenas tardes. El problema de la desaparición de niñas, de mujeres en concreto, en este país no es un problema nuevo y es un problema ya ancestral. Ha habido legislaciones, van y legislaciones vienen y se ha hablado del tema, se ha hablado de legislaciones para combatir o abatir este grave problema que sufren muchas familias a nivel nacional. Es visto en muchas partes del país donde en las zonas de tolerancia, incluso en las inmediaciones de aquí mismo, de este Senado, hay zonas de prostitución donde regularmente son mujeres que fueron secuestradas, robadas de otras entidades, en muchos casos salen del país. Hay legislaciones al respecto, pero preguntarle, diputado Mier, ¿serán suficientes las leyes? ¿Serán suficientes estos foros internacionales? ¿Serán suficientes las conmemoraciones del día internacional para que se pueda abatir esto? Porque vemos en muchos casos autoridades omisas, porque saben o están en contubernio con los grupos, se han dado cifras de que la trata es una actividad ilícita más redituable incluso que el narcotráfico. Entonces, ¿qué se puede hacer en México o qué leyes van dirigidas a esas autoridades somisas que están en contubernio con esos grupos delictivos que afectan a las familias mexicanas y sobre todo a las mujeres que son secuestradas y, bueno, trasladadas a la escena de la prostitución? Sí, Felipe. Precisamente por eso estamos acá y lo comentaba al principio, solo el 6% se denuncia. El 6%, ¿cómo podemos modificar esto que no basta con las leyes? Sí, hacer nuestra chamba, sí garantizar la armonización de las leyes con base en las leyes de cada una de las entidades federativas. Sí, pero sobre todo visibilizando. No puede haber una mejor sociedad, una sociedad más democrática y más libre si no tiene derecho a la información. Por eso es muy importante que se visibilice. Sucedió también con otros grupos que no tenían voz, que no se sabía de su existencia porque se ocultaba, sucedió con las personas con discapacidad, sucedió con la diversidad. Hoy somos una sociedad más abierta y una manera de generar el cambio, la revolución de las conciencias es visibilizando esto. A la par de estas modificaciones que vamos a hacer y de este esfuerzo de armonización de leyes, requerimos la participación de los medios de comunicación. Ustedes tienen un gran alcance. Ustedes si le dan espacio a este llamado no es para que aparezca en el cuadro Ignacio Miero, mis compañeras. Es para que se hable del tema, se cuestione esta realidad y eso nos permita que haya más denuncias. Eso nos permita que sepan quienes se dedican a esta nueva forma de esclavitud, que están siendo observados, que van a ser sancionados, que no va a haber impunidad y la impunidad también pasa por no permitir que estos casos sean invisibles. Hay que visibilizarlos y hay que ser sensibles. Ese es un paso importante. Por eso hay que celebrar este foro mundial, por eso hay que estar orgullosos de que no se pase por alto y el día 30 la Cámara de Diputados va a provocar una gran agitación social para que la gente sepa. Eso ha sido lo que nos ha distinguido como legislatura, que todos los problemas que afectan a la sociedad sean públicos, sean discutidos, sean debatidos, que nos quitemos el velo que a veces genera impunidad que consiste en quedarnos callados. ¿Tienen la intención o programado hacer algún tipo de foros, sobre todo con víctimas que han sido rescatadas y también de hechos palpables, de sanciones a las autoridades que han sido omidas tras este grave problema? Sí, y vamos a invitar a los colectivos, por eso estamos el día de hoy acá. Al regreso de la cumbre, mis compañeras, vamos a realizar el foro en México, seguramente va a ser a partir del día 30 de julio y lo tendremos entre el 30 y la primera semana de agosto. Sí, miren, el tema del diputado Krill es un tema jurídico y es un tema político. Los partidos y las coaliciones para la definición, en el caso de Morena, de un tema de organización interna de Morena y la coalición, previo al inicio del proceso y para no incurrir en ninguna de las disposiciones que establece la ley, lo que se decidió fue que se retiraran de sus cargos y que incluso en el caso mío no me volviera a pronunciar ni a favor ni en contra de quienes legítimamente aspiran a coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación, porque se violentaba la ley. Y en el caso específico de la Ley General del Congreso, el artículo 79, su penúltima fracción establece claramente que el presidente de la mesa directiva representa al conjunto de las y los diputados, no se representa a sí mismo, no representa tampoco al Partido Acción Nacional, él representa legalmente a la Cámara de Diputados, es la voz de todos, es el responsable de la inviolabilidad de la Cámara y de preservar el fuero constitucional y de apegarse estrictamente a lo que le señala la Constitución y la Ley General del Congreso. Por esa razón, él debe atender si quiere gobernar este país y si va a protestar, como él lo ha dicho, que presume permanentemente que él es un hombre constitucionalista y que la trae como libro de cabecera a la Constitución, pues que no lo traiga de almohada y de cabecera, como libro de cabecera, que se lo ponga enfrente, que la abra y que lea el artículo 79 y entonces yo estoy seguro, porque lo conozco, seguramente no lo ha observado, seguramente fue un tema que él omitió, que en las próximas horas él presente su renuncia como presidente de la mesa directiva o pida licencia como diputado para permitir que por prelación suba a la vicepresidencia. Eso está asegurado en el reglamento de la Cámara y en la propia ley. Si él deja la presidencia, le corresponde a la vicepresidencia. Y en la Junta de Coordinación Política, que puede sesionar, que vamos a respetar el acuerdo político que está establecido en ley, que la presidencia para este año le corresponde al Partido Acción Nacional y pueda concluir en el ejercicio de la presidencia una militante de Acción Nacional que actualmente es vicepresidenta. Gracias, diputada. Carmen Arellano de Ecos de México. Carmen. Hola, buenas tardes. Volviendo al tema que nos ocupa hace ratito, sabemos perfectamente cuáles son los territorios de trata de personas en donde cada vez crece y crece más que es el Estado de México, que es Tlaxcala. Y el tema migratorio es a donde más pega en la trata de personas, en llevar y traer niños y demás. ¿Cuál va a ser el punto medular para presentarse en este Congreso en Washington? ¿Cuál es la agenda? Ya que posa a la agenda, ustedes van a hacer varios eventos en la Cámara de Diputados, pero ¿cuál es la propuesta concreta para amarrar y poder definir una situación tan delicada como esta de trata de personas, migración y otras que hay entre ellas? Pues hay tráfico de todo. Sí, miren, dentro de la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible, en el punto 5 se establece con claridad algo que Morena hizo suyo, que lo tiene registrado como agenda política y como acción programática. Se refiere primero a la paridad. Nosotros fuimos el grupo parlamentario que más impulsó la paridad. En ese mismo punto 5 se establece la igualdad sustantiva y Morena ha sido el promotor de todas las reformas de la igualdad sustantiva y ha habido un abranse significativo. Hoy la Cámara de Diputados tiene mayoría en mujeres, las presidencias, que es el mecanismo de organización que tiene la Cámara de Diputados en su interior, está presidida mayoritariamente por mujeres, la garantía de la participación en cargos directivos y empleos remunerados de manera igualitaria. La Cámara de Diputados también da testimonio de ello. Los mandos medios superiores de la Cámara de Diputados en su mayoría son ocupados por mujeres. Al interior de Morena, quien tiene la coordinación técnica de todo el grupo parlamentario en materia legislativa es una mujer, es una mujer brillante. Quien coordina el trabajo en el Pleno es un hombre y es una mujer que también nos acompaña hoy. Hemos dado grandes avances. El gobierno de la República de igual manera y lo mismo han hecho los gobiernos de los estados. Eso no se ve en otros sectores, ni que haya el mismo sueldo, el mismo salario para hombres y mujeres ocupando el mismo cargo. La oportunidad de acceso a cargos directivos por parte de mujeres en el sector social y en el sector privado no es en el mismo porcentaje que establece la Constitución en materia de paridad. Y esa es una lucha que hemos avanzado. Y en el ocho habla precisamente, en el punto ocho, del tema de trata de personas. Y nosotros, por eso, ahora que va a acudir nuestra delegación a la reunión en Washington, lleva de manera puntual que no basta con cumplir y suscribir protocolos, lo hemos hecho. Se han hecho las adecuaciones a la ley. Vamos a profundizar en la armonización con las leyes locales. Pero es necesario la colaboración internacional. 20% del turismo es turismo sexual. Buena parte de los flujos migratorios son mujeres y jóvenes, hombres incluso, 85% si bien es cierto son mujeres, también 15% hombres en este problema de la trata de personas que cuando cruzan el territorio por esas bandas organizadas y por temor a ser deportadas, las mujeres son prostituidas, los jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres son prostituidos y muchos niños incluyen en el delito de corrupción infantil. Pero eso implica no sólo a nuestro país que es país de paz, de los flujos migratorios, de personas que buscan una oportunidad en México o en Estados Unidos. Es un tema que implica al continente. Es bueno avanzar en cada país en el combate a la impunidad y en la lucha por garantizar justicia pronta y esperita. Pero hay alguna que en el protocolo no se considera la corresponsabilidad que debe de existir y esa es la voz que van a llevar con relación a este tema mis compañeras diputadas. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, coordinador. Muchas gracias. Yo creo que te quiero entregar la prueba de que su hermano empezó a trabajar el 1 de julio de 2021, hace una semana diputado, me dijo que tenía 20 años, ya hicimos una revista en esta actividad, aquí está, de que su hermano trabaja en la auditoría superior de la federación desde el 1 de julio de 2021. Aquí lo podemos ver, ya le repartió a ustedes el documento, les mintió y además les mintió por el tema de que se puede reunir con él, se equivoca, diputado. Mire, si se nota los estudios truncos, le voy a regalar aquí la ley de fiscalización y rendición de cuentas para que se fije en el artículo 80, lo estudie, aquí está, le estoy entregando, no manuales de carreros, usted necesita las leyes, porque usted constantemente la viola en la Cámara de Diputados, usted ni los procedimientos conoce. Tenga por favor, recibala, y la ley también general de responsabilidad administrativa, porque el auditor superior de la federación, al reunirse con usted, y ahora vemos los resultados magros que nos entregó el viernes pasado, que derivado de esa comida donde los encontré comiendo, que por ejemplo lo dejó esperar a los 45 minutos, al auditor superior, luego tarde, pero es que decir que sí hay responsabilidad por parte del auditor superior, que cumpla su código de ética, como ya lo mencionamos antes, en la conferencia empresa. Yo le pido, diputado Miguel, no, y banquilar a las de usted, que no ha exterminado ni de estudiar, póngase estudiar detenidamente. Le voy a compartir, ya que andamos en esto de los regalos, y de la referencia, le voy a regalar, y para que usted, la portadora, de esta constitución, pues, de la Ciudad de México, que por favor me haga, que usted, usted, al favor, de, permítame, me lo voy a entregar, yo la voy a leer con cuidado, soy de un amigo, y desde la entrega Jorge Romero, habla en la artículo 62, razón junta, sobre todo aquel que decía, rey justo, por cierto, que uno está en la... Pero diputado, aquí el tema es que usted mintió, dicen, aquí dicen que usted mintió sobre la presencia de su hermana en la auditoría, sobre, en el artículo 69, discúlpame, es mi trabajo, ¿por qué lo voy a dejar a dar, si es mi trabajo, preguntar? Yo le agradezco, que aquí no se puede, profundamente, diputado, miente o no miente. Tóme, tóme, la digo que yo no te me toques, y lea lo artículo 80, igualmente diputado, y orador de la ley, y es usted el principal, lo vemos en la Cámara de Diputados, ¿sabe qué? Vuelva a que reunir con David Colmenares, vuélvame a reunir con él, porque ya vimos 86 informes que ya... No, claro, no, 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 yo no me junto a ti, no, 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 yo no me junto a por ustedes, la boca me la vacía. Pero aquí no se puede reconvenir a los periodistas, ¿no? No, 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 ¿por qué? Pues alguien, alguien que yo tengo una caída de todo.